Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este evento de clausura de lo que sería el programa Entren Empleo Madrid 2024. Sería una clausura de la intervención porque realmente el programa va a seguir activo hasta finales de este año. Pero bueno, gracias por estar aquí. Primero agradeceros que nos dediquéis este rato. Quería comentaros además que este programa Entren Empleo Madrid 2024 está impulsado por Fundación Santa María la Real que cuenta con la financiación de la Comunidad de Madrid con cargo a los presupuestos de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y a la convocatoria de subvenciones del 0,7% del IRPF. Además, ahora que nombro esta parte de colaboración pública y a pesar de no poder estar hoy aquí por motivos de agenda, quiero agradecer tanto a los ayuntamientos de Valdetorres de Jarama como Pelayos de la Presa y la propia Comunidad de Madrid el apoyo que nos brindan al programa, tanto para la difusión como en todas nuestras acciones y actividades. Y además, me quiero ceñir bien a los tiempos, que empezamos un poquito así con unos minutos de retraso, y dejar luego paso a las verdaderas protagonistas que son las participantes de este programa y a su técnica Rocío Rodríguez que nos acompaña aquí. Para pasar a comentaros, como veis ahí en la pantalla, los resultados de la intervención que hemos realizado durante este primer semestre del año. ¿Cómo os puedo resumir un poco lo que es Entrenampleo Madrid 2024? Pues es un programa que se dirige a mujeres desempleadas cuyo desempleo está motivado por haberse dedicado al trabajo no remunerado de cuidados. Su intervención directa ha sido en formato mixto, combinando sesiones presenciales con sesiones online, con una duración de dos meses y medio. En esta edición, porque ya tuvimos una edición el año pasado, hemos optado además como mejora por acompañar a las mujeres en sus propias localidades. Como viene nombrado, hemos estado en localidades como Valdetorres de Jarama, Bustar Viejo o incluso Valdeolmos a Lapardo, que todas pues respetando esa parte, esa territorialidad, pues nos acercamos tanto a él como a Madrid Centro. Entonces, pues realizábamos ese apoyo más personalizado y también sin olvidarnos de esos trabajos y esos espacios con los equipos, pues donde se potencian esa red de apoyo. Cuando termine además este evento comenzarán, pues como os decía, por eso la intervención no ha terminado, el plan acompaña, donde apoyamos a las participantes a lo largo de todo su proceso para la consecución otra vez de sus objetivos personales o seguir acompañando en la inserción y en la formación. Vamos con esos resultados, aquí vais a ver un poco los resultados de la propia intervención, inserciones y formaciones, qué mejoras en la empleabilidad y otra serie de datos cualitativos que también complementan, junto con lo que hoy os cuenten las compañeras, pues complementan esa evaluación. ¿Cuántas mujeres pasaron por el programa? 45 mujeres fueron atendidas a lo largo de este primer semestre con edades, pues como veis, que van comprendidas entre los 28 y los 60 años. Siempre el máximo volumen están entre esos 30-45, aunque pues esta vez también han subido un poco más las edades de más de 45 años. Todas tenían la mayoría estudios medios o superiores y alrededor casi el 50%, bueno, más o menos, habían sido, eran mujeres desempleadas de larga duración. Había dos que tenían empleos precarios con menos del 50% de la jornada. Como veis, a estas alturas, a día de hoy, porque seguiremos recogiendo resultados a lo largo del año, un 42% de las participantes consiguieron pues tanto una inserción con 10 inserciones, como 8 formaciones y además un emprendimiento. Respecto a los, a lo que son los contratos laborales, pues el 60% de esos contratos, de esas 10 inserciones, el 60% fueron contratos indefinidos, que marcan muy bien, pues oye, que se ha mejorado respecto a los resultados que habíamos tenido en la edición anterior de 2023. Y el 100% en el sector servicios. Eso sí que cumple un poco, que se sigue viendo, que es uno de los sectores que más acoge y más contrata, pues en este caso a las mujeres y muy coincidente con muchos de los estudios. Respecto a las formaciones, sí que quiero destacar que la mayoría, que es uno de los objetivos que también tenemos dentro del programa, son enfocados a certificados de profesionalidad y formación para personas desempleadas. Pues con ese objetivo de también potenciar esa recualificación profesional o esa ampliación de los sectores a los que pueden acceder las mujeres. Y sobre todo también quiero destacar la iniciativa emprendedora por parte de una de las participantes en el ámbito de la educación medioambiental. Esto también tiene mucho que ver con el enfoque innovador este año que nos dirigíamos no solo a la digitalización, sino también a los sectores emergentes como pueden ser los empleos verdes o esa parte más tecnológica digital. Así que seguiremos avanzando en esta consecución de resultados. Por otro lado también os quiero comentar que tenéis en el chat anclado en la parte superior el enlace a la descarga del dosier donde tendréis más contenidos relacionados con el aspecto metodológico y de intervención, que os hice un resumen bastante rápido para ceñirme a los tiempos y también pues ampliamos esta parte de resultados y de los consejos de cómo aplicar el programa. Vamos a esta parte como más cualitativa y se le preguntaba a las mujeres respecto a la mejora en su empleabilidad, en su búsqueda de empleo y su perfil profesional. Como veis, de los aspectos que consideran que más han cambiado después de su participación en el programa están la realidad del mercado laboral, es decir, conocer esa realidad, esos empleos emergentes, esas nuevas técnicas de búsqueda de empleo. Luego también conocimiento sobre recursos formativos relacionados con eso, con las mejoras de sus competencias o incluso también con un 416, esas competencias transversales. Si veis, aquí son medias, iremos hablando a lo largo de toda esta parte, medias, porque esta media es una escala de 0 a 5. Entonces, como veis, son puntuaciones muy altas y muy coincidentes con la situación previa a la llegada del programa. Es decir, muchas llevan tiempos desconectadas del mercado laboral, no conocen cómo es el nuevo mercado laboral, qué empleos o cuáles son las nuevas tendencias en empleos emergentes, también cómo pueden complementar su perfil profesional. Debido a ese parón, a veces hay que reactualizarse o reorientarse. Y, por supuesto, también la mejora de esas competencias transversales que muchas ya las tienen también y que desarrollan durante la etapa de cuidados, pero que también son transferibles a la búsqueda de empleo y, sobre todo, ponerlas de manifiesto cuando responden a una oferta o se presentan a una candidatura. Si tenéis alguna duda o veis que voy muy rápido, pues podéis también preguntar por el chat y os aclaro cualquiera de estas cuestiones. En el desarrollo de las competencias transversales, también, como es uno de los puntos en el que más incidencia también hacemos a lo largo del programa, pues hemos preguntado, pues, qué competencias dentro de esas competencias transversales que ya valoraban, cuáles consideran que habían desarrollado más. De las tres principales, pues conocimiento sobre los estereotipos de género en el ámbito laboral. Muy importante porque la igualdad es un eje transversal, tanto la igualdad y la perspectiva de género es un eje transversal a toda la intervención y tiene un componente como de peso y muy importante. El nivel de competencia digital, evidentemente, no sólo porque se les facilita una formación con un MOOC de competencias digitales básicas, sino que también el programa, al combinar esa intervención mixta presencial y digital, ya prácticas herramientas, entornos de trabajo, como pueden ser, pues, las videollamadas y demás, que además hoy darán una buena muestra de ello. Y, por sobre todo, también prevenir y detectar esas situaciones de explotación laboral o violencia de género o discriminación en el trabajo, pues eso es otro de los ejes importantes para entender dónde estamos, qué sucede y también poner límites y saber defendernos ante esas situaciones. Por otro lado, tenemos las redes de apoyo y la competencia de cuidados. Seguimos apostando por que el programa vaya más allá de una intervención de dos meses y medio y se genere una auténtica red entre las mujeres participantes. Inclusive, da igual que sean entre periodos distintos, como le llamamos nosotros, rondas, que se dieron dos este año, ¿vale? Las dos son independientes en el tiempo, pero se genera esa red entre las mujeres. ¿Qué valoran o qué contestaron ante estas siguientes cuestiones? Pues, ¿perciben que amplía su red de apoyo a lo largo del programa y que han creado una red? Pues, se ve que sí. Igual que considerar que las competencias de cuidados son valiosas y útiles. Para el logro de un empleo. En esta parte, van muy unidas porque, además, solemos, cuando estamos en las etapas de desempleo, igual cuando nos dedicamos a cuidados, solemos desconectarnos también un poco de nuestras redes de apoyo. A veces, o si nos cambiamos de lugar de residencia o tenemos un proceso migratorio. Y volver a reconectar y generar esas redes también abren las oportunidades hacia el empleo y hacia los cuidados también. La red no solo es nos unimos y nos apoyamos, sino también compartimos recursos. En el caso de las competencias de cuidados, ya llevamos muchísimos años, pues eso, en Entrenampleo Madrid se edición del año pasado, en 2023, pero desde el 2020 trabajando en Entrenampleo por poner en valor y destacar que todo lo que desarrollamos, iba a decir, es que repetir tanto competencias, pero esas destrezas que nosotras ponemos en práctica cuando nos dedicamos a cuidar son transferibles y valiosas en el mercado laboral. Y además de ser así, las podemos incorporar en nuestra búsqueda activa de empleo y en nuestra marca personal. ¿Qué otros dos puntos destacamos muchísimo? La mejora en la autovaloración personal y profesional. Respecto al inicio, antes de empezar el programa, ahora, como veis, en esta es una escala, estaba a escala de 1 a 10. Veis que prácticamente un 8, vamos a decir, en una puntuación de 8 ha mejorado su autovaloración personal, ese trabajo en autoestima, en empoderamiento de las participantes y por supuesto también en un 7, en la autovaloración profesional. Es decir, ganar confianza nos hace ver que somos valiosas no solo en nuestra parte más personal, en nuestra parte privada, sino también en la parte pública. Y por último, y así me voy ciñendo, y creo que voy ciñéndome a los tiempos y así ya puedo darle paso a la compañera, lo que más a mí me saca el orgullo y sobre todo porque son ellas las que dan esta opinión y así nos hacen sentir que tenemos que seguir apostando por Entrena Empleo Madrid. Tenemos la satisfacción general por el programa en esa escala, es un 4,72, así que casi ese 5 no lo tenemos, pero un 100% recomendaría la participación en el programa. Así que con este buen sabor de boca, le doy paso aquí a la compañera, la técnica Rocío Rodríguez, que lleva ya dos ediciones acompañando a las mujeres de la Comunidad de Madrid, como veis, en estos buenos resultados y en que cojan ese impulso en la búsqueda activa de empleo. Así que sin más me despido y muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias Yolanda por estos datos que hemos podido compartir con todas las personas que estáis hoy aquí. Os doy de nuevo los buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este además último viernes de junio en el evento final de Entrena Empleo Madrid, que además coincide con el último día de sesiones que tiene esta segunda ronda de Entrena Empleo, que bien comentaba Yolanda, tuvimos una al comienzo de años, de enero a abril, la siguiente ha dado comienzo de abril ahora a junio y lo que queda ya de año, pues continuaremos con el plan de acompañamiento. Por lo tanto, también me alegra poder compartir con vosotros esta mañana que dos de las participantes de la ronda 2 van a comenzar a trabajar, una de hecho comienza hoy y la próxima a mediados de julio. O sea que también, como veis, esos resultados que no son nuestros, sino son del mismo trabajo que realizan las participantes, hay veces que llega durante el programa esa oportunidad laboral, hay otras veces que tarde también un poquito más, también un poco por los tiempos, ¿no? Como ha podido compartir Yolanda, Entrena Empleo, pues al ser un programa que se dirige a mujeres, con prioridad aquellas que se encuentran en desempleo, bien por maternidad, cuidado, es algo muy común en las mujeres, sobre todo como veis en esas franjas de edad, lo que llamamos generación sandwich, ¿no? Entre los 30 y los 55 años. De hecho, como también comentaba, de las 45 mujeres, esa era más o menos la franja de edad, ¿no? Entre 27 y 60 años, con distintos momentos en desempleo, ¿no? Hay algunas que llevaban un par de meses, un año, dos y algunas incluso más, 15 o 20 años, ¿no? Hay algo que me gustaría destacar y compartir con todos los que estáis hoy aquí, que si también algo que empieza a caracterizar a los grupos de mujeres, es que ese cliché de, bueno, desempleados de larga duración, mujeres, no tienen estudios, no es la realidad. Cada vez nos vamos encontrando con mujeres con niveles educativos altos, de hecho, sobrecualificadas, incluso, aunque a lo mejor no tengan X niveles, en cuanto a la formación, pues que hayan ido a la universidad y demás, sí que es cierto que tienen muchos años de experiencia. Estamos hablando de mujeres con más de 25, 30 y 35 años trabajando, ¿no? Que también por los momentos que conocemos del mercado laboral y de generaciones, pues salía la oportunidad laboral con 20 años más o menos y es ahora ya, a partir de los 50 años, cuando empiezan a tener mayores problemas, ¿no? También como comentaba Yolanda, algo que por lo que también estamos contentos es un poco por ese tipo de contrataciones, que en la mayoría de los casos ya suele ser indefinido, ¿no? Por lo tanto, también esa situación de precariedad que vivían anteriormente, poco a poco se va superando. Esto no significa que, pues, evidentemente que aunque seas indefinido te puedan despedir, ¿no? Pero sí que de alguna manera te permite poder salir un poco de esa situación y también con los conocimientos que aprenden durante el programa, si en otro momento se vuelven a quedar en desempleo, tener las herramientas y los recursos para poder afrentar, ¿no? O como también muchas de ellas, bueno, empiezo a trabajar pero tampoco pierdo de vista mi objetivo final, ¿no? Hay veces que, como veis, algunas de ellas también van por la vía de la formación primero, ¿no? Es decir, tengo que aprender porque también me voy a sentir mucho más segura a la hora de desempeñar pues el futuro puesto de trabajo que tengamos. Otra cosa que ha destacado y no me quiero extender mucho más porque ahora vamos a compartir un vídeo que ellas han realizado para vosotros y vamos a contar con una pequeña mesa de debate. Tengo que destacar que también ha sido una, dos rondas muy multiculturales. Hemos tenido mujeres de diferentes países y esto no solo enriquece al programa sino también a ellas para poder trabajar en grupos heterogéneos sus competencias transversales que van a necesitar o van a desarrollar y poner en práctica en los puestos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, el poder estar en grupo cuando es a búsqueda de empleo pues estamos en casa, solas, ¿no? Pues poder estar con mujeres en un espacio seguro donde no sentirse juzgadas por ser madres, cuidadoras, por estar en desempleo, etcétera. Eso a ella, como veréis ahora que ellas lo comenten, ha aportado muchísimo, ¿no? Y no quiero olvidar también, como comentaba Yolanda, que este año también hemos apostado pues poder llegar a más mujeres de diferentes territorios de Madrid porque pese a que somos una comunidad autónoma grande, no es lo mismo pues a lo mejor los municipios que estén más cerquita de Madrid capital que, como es el caso, las zonas rurales, ¿no? Que también tienen esas problemáticas añadidas como la falta de red de transporte, la distancia, las faltas de oportunidades laborales incluso en el entorno rural todavía muy masculinizado, ¿no? Entonces por eso también hemos ido a los municipios, ¿no? Con ese formato, como comentaba Yolanda, semipresencial. Y no me quiero extender mucho más, vamos a compartir el vídeo. Os recomiendo igualmente que si tenéis desde el móvil o ordenador en el que estéis conectados si queréis darle al máximo para escucharlo por si no se oyera del todo bien. A ver, darme un momentito que le doy... Vale. Queridísima Elena Francis Queridísima Elena Francis, soy una fiel seguidora de su consultorio y siempre he procurado tomar nota de sus buenos consejos y aplicarlos a mi vida diaria. Son muchas las veces que he pensado en escribirla para solicitar su ayuda. Sin embargo, siempre me venció la vergüenza y no ha sido hasta ahora que he encontrado el coraje suficiente para dirigirme a usted. Verá, tengo 58 años y llevo algo más de 2 en situación de desempleo. Cuento con una larga trayectoria profesional como autónoma en la que he realizado todo tipo de funciones con diligencia y resultados satisfactorios. Sin embargo, desde que me encuentro en búsqueda activa de empleo por cuenta ajena, a pesar de haber presentado mi currículum a muchas y variadas empresas, no me han llamado para realizar ninguna entrevista. Mi pregunta es, ¿cree que debería juntar mis datos de contacto a los currículums? Espero con anhelo su respuesta. Estimada chica del pelo azul, gracias por compartir con nosotros cómo está siendo tu experiencia en la búsqueda de empleo. Actualmente, el mercado laboral es muy cambiante y poco se parece a las situaciones que vivíamos años atrás. Ahora, además de tener los conocimientos, actitudes y experiencia necesaria, debemos saber plasmar todo esto en un formato atractivo y atrayente para poder superar las primeras cribas de cara a que nuestro currículum pase a la fase siguiente. Lo mejor es que cuentes con un equipo de profesionales expertos que te ayude en esta trayectoria completa. Estimada Elena Francis, sé que usted es muy conocida acá en España, así que bueno, ahí va mi consulta. Mi nombre es Gabriela, mis amigos afectuosamente me dicen la chica Disney. Emigré a España hace dos años y medio. La adaptación en general me resultó buenísima, no tuve muchos problemas, pero buscar trabajo es todo un reto. Hacer el currículum obviamente no es lo mío, me dicen que debo escribir algo sobre mí profesionalmente, que tengo que agregar mis habilidades tecnológicas, los idiomas que he estudiado, mis datos y mi larga experiencia laboral y mis estudios. Me encuentro realmente desesperada y no sé por dónde comenzar. Estimada chica Disney, me alegro mucho que finalmente hayas decidido emigrar a nuestro país en buscar un futuro mejor. Ya sabes que en la madre patria estamos encantados de recibir a nuestros hermanos del otro lado del continente. La opción de contar con los profesionales de Entrena Empleo para que te ayuden a encontrar un puesto de trabajo me parece la mejor alternativa. Ellos tienen un programa de acompañamiento completo que te ayuda en todas las facetas. Tienen herramientas novedosas para que puedas actualizar tus conocimientos y ponerlo en el formato más adecuado que está solicitando el mercado. Consultorio de Elena Francis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Que han realizado y de manera introductoria a esta mesa de debate que vamos a comenzar ahora. Así que Esther, Marixa, Angélica, Ruth, podéis ir encendiendo los micros y las cámaras para dar comienzo. Por aquí. Bien, por aquí. Están entrando todas. Creo que me falta alguna por ahí. Todavía. Bueno, pues vamos a dar comienzo, chicas. Esther, Marixa, Ruth, contarnos un poco cuánto tiempo llevabais en desempleo antes de entrar al programa, si ese desempleo estaba asociado a esa maternidad o cuidados de familiares, ambas situaciones. Pues yo llevo más de un año en desempleo. Aparte, bueno, ya mis hijos están un poco grandes, pero obviamente también se ha debido a eso, al cuidado de mis hijos. Aunque nunca he dejado, debo aportar algo, que nunca he dejado de trabajar porque buscar empleo no es solo un reto, sino que también es ya un trabajo. Yo, bueno, yo soy Ruth, llevaba 11 años en desempleo y era por cuidado de hijos, una opción voluntaria que pude tomar en su día. Valoré nuestra situación aquí en Madrid y los ingresos y lo que compensaba en ese momento era que yo cuidara de nuestros hijos. Cuando nació mi segundo hijo es cuando ya decidí quedarme en casa, haciendo ese trabajo. Yo soy Esther, llevo más de dos años y medio en el paro, desempleada, por el motivo de que tengo un niño de año y medio. Entonces, pues mi desempleo está asociado a la maternidad, ya que no puede ir a escuela infantil pública por el hecho de yo estar desempleada. Con lo cual es como el pez que se muere de la cola. Si no me das la oportunidad de que mi niño vaya a una escuela, yo no puedo buscar trabajo. Gracias, chicas. Gabriela, y en tu caso, ¿cómo buscabas trabajo antes del programa? Bueno, cuando estaba en Argentina, mi búsqueda laboral era principalmente con amigos, familiares, excompañeros de trabajo. El problema fue que, bueno, hace dos años y medio, cuando llegué a España, no tenía idea de cómo se buscaba empleo, si no era así. Y al no tener ninguna red de contactos, empecé a buscar en todos los portales de empleo que encontré, pero no adaptaba el currículum, no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sabía de la existencia de nada. Entonces, bueno, decidí buscar ayuda. Gracias, Gabriela. Angélica y Esther, ¿cuáles son o habéis identificado cuáles son vuestras principales trabas con las que os habéis encontrado a la hora de acceder al mercado laboral? Pues el mío, principalmente, porque soy extranjera, soy mexicana, ha sido la homologación de los títulos. Me considero que el Estado español no lo pone fácil en el sentido de agilizar, y no solo agilizar, de poner algunos recursos para que esto salga adelante, porque viene de Latinoamérica muchísimo talento que se desperdicia. Y hay trabajos aquí que no son satisfechos por trabajadores, y hay un grueso de migrantes muy bien preparados que se debería aprovechar ya esa formación, y no está. En mi caso, los títulos han tardado muchísimo, de hecho, no lo tengo homologado. Y también están las trabas de los contactos, que sigue siendo el primer fuente de buscar empleo, que no tengo contactos. Y tampoco un grupo tenía, un grupo de que echar mano, de algunas fuentes, y todas esas cuestiones, que se han vuelto difíciles en la búsqueda de empleo. Gracias, Angélica. ¿Ester? Para mí la principal es la conciliación. Yo estoy enfocada ahora mismo con mi niño, que es bien pequeñito, y el tema de mi pareja, que he trabajado muchas horas, y no tener familia cerca, al final lo que hace es que no tengo la oportunidad de ese trabajo que se pueda moldar al horario que tengo ahora mismo. Entonces, el tema de la conciliación es tremendo ahora mismo, aquí en España. Gracias, Esther. Y Marixa y Angélica, si queréis comentanos un poquillo cómo ha cambiado vuestra forma de buscar trabajo en Entrenampleo Madrid. ¿Qué es lo que habéis aprendido? Pues, para mí ha cambiado muchísimo. Diría que ha sido un giro de 360 grados, porque he aprendido, sobre todo, a gestionar mi currículum y a saber cómo buscar un empleo adaptándolo de acuerdo a la oferta, que era algo que no lo conocía hasta que entré en este proyecto de Entrenampleo. Para mí también ha sido muy beneficioso, porque la fundación ha ofrecido una red de contactos que no tenía, como lo mencioné anteriormente, no tenía esa red de contactos donde acudir, y también un grupo de apoyo de otras mujeres que están en mismas circunstancias, que hemos quedado fuera por maternidad, por cuidados y etc. Y también nos ha replanteado la búsqueda de empleo en medios digitales en que estamos inmersos todos hoy. Todas esas herramientas digitales para hacer los currículos, las nuevas páginas donde hay que buscar el seguimiento y la seguridad en uno mismo que has dado tú, Rocío, que agradezco a toda la fundación, pero en especial a ti, esa cercanía de estar ahí, pues estoy muy agradecida con la fundación. Gracias, Angélica. Y Ruth, Gabriela, ¿sabíais que durante la época de cuidados habíais reforzado o adquirido unas habilidades que luego podéis plasmar en vuestra carrera profesional? ¿O cómo lo explicaríais ahora en una entrevista si saliera esa temida pregunta de, bueno, esa maternidad? Bueno, ¿empiezo yo, por ejemplo? Pues mira, yo antes de entrar en el proyecto, pues no, la verdad es que siempre pensé que las labores de cuidados y de organización de mi casa era algo que pertenecía a la esfera privada, a la esfera íntima, y que no tenía ninguna proyección exterior. Es más, no tenía casi ningún valor, porque como has comentado antes, habéis comentado en la presentación, realmente no se valoran fuera los cuidados, no se valoran desde el punto de vista ni de lo que está, tal y como lo estás haciendo, lo podrán reconocer tus familiares, tus amigos, ni económicamente, ahora ya se sabe, se sabe porque hay una necesidad importante para cuidados de personas mayores, de niños, que tiene un valor económico y una repercusión en concreto. Y en cuanto a una entrevista de trabajo, ¿cómo lo plasmaría? En primer lugar, por supuesto, diría que Estado lo enfocaría en un proyecto personal, que no hay nada más personal que tu propia familia, tu propio cuidado, tal, por eso. Y hay muchas habilidades que realmente se pueden plasmar y que se han adquirido, que yo no las adquiría en su día en una oficina o en otro tipo de trabajo, como puede ser la empatía, la responsabilidad. No todo el mundo decide tener hijos y dedicarse a su cuidado, lo cual refleja ya que has asumido un nivel de responsabilidad contigo y con lo que estás haciendo. Que a la hora de incorporar tu trabajo sería el compromiso, empatía, flexibilidad y, bueno, la cantidad de imprevistos que pueden surgir. Y yo creo que, bueno, que estas habilidades se pueden aplicar en muchos, muchos colectivos. Gracias. Ruth, Gabriela. Bueno, al igual que, como dijo Ruth, yo consideraba que los trabajos en mi casa no eran importantes en mi currículum, pero al igual que ella, considero que adquirimos como un montón de cualidades que parecerían iguales o peores que las de un gerente. Hemos tomado decisiones de todo tipo, no solo comunicacionales, con nuestros hijos cuando pelean, cuando discuten. También hemos organizado económicamente nuestra casa, con las compras, decidiendo a ver qué era lo mejor, qué cosas se podían pagar y qué cosas no, como en una empresa. Pero todo eso hecho solo por una persona. Todas esas habilidades las aprendimos nosotros en el día a día y solas. Y eso creo que realmente es muy valorable y que todas las empresas lo deberían considerar. son competencias que van directamente aplicadas al entorno profesional y que me prepararon para contribuir de una manera significativa en cualquier organización. Muchas gracias, Ruth y Gabriela. Esther, tras participar en Entrenampleo, ¿consideras que estás mejor preparada y capacitada para volver al mercado laboral? Pues la verdad es que sí, porque yo, por ejemplo, que vengo del sector educativo, hace unos días tuve la oportunidad de participar en un proceso de selección en el sector logístico. Y justo ese proceso de selección consistía en una dinámica grupal, con lo cual yo antes nunca había hecho eso. Y es que justo unos días antes, en el programa de Entrenampleo, habíamos hecho eso. Así que me vino genial. Por lo tanto, he adquirido esa capacidad y me siento, ya te digo, que me siento súper segura en el hecho de afrontar estas cositas nuevas que antes, la verdad, no había hecho y tengo las herramientas ahora, gracias al programa. Así que sí, me he ido mejor capacitada. Antes de preguntaros, si hubiera alguien de recursos humanos que nos estén viendo y que le pediríais, me gustaría que vosotras mismas digáis cuál es vuestra profesión. Por ejemplo, Marixa, si quieres comenzar tú para que también conozcan un poco los perfiles. Como comentaba antes, hay veces que piensan que por ser mujeres o están en desempleo, pues estamos asociadas siempre a trabajos de limpieza, cuidado de mayores y de niños, pero contar un poco también vosotras, si queréis, brevemente, vuestros perfiles. Pues bueno, yo soy administrativa y es verdad, como tú dices, y al menos al venir, bueno, soy estudiante, pero tengo ya nacionalidad, pero es verdad que solo con ver nuestro perfil por fuera, ya dan por sentado de que solo venimos a limpiar. Y como ha dicho la compañera Angélica, pues muchas veces no dan oportunidad de los talentos que tenemos, de las profesiones que tenemos. Y bueno, pues sí, yo he trabajado de todo un poco y ya últimamente me he definido más y mi objetivo es continuar y me sigo preparando para desempeñar en el papel en el área administrativa. Gracias, Marisa. Además, quiero recordar que estabas terminando ahora el certificado, un certificado de profesionalidad. Así que, Ruth, si quieres comentarnos un poquillo, también tu perfil. Vale. Yo, bueno, estudié Derecho, he sido licenciada en Derecho y mi experiencia laboral ha sido en el sector de las telecomunicaciones. Es una mezcla un poco extraña, con lo cual también me dificultaba a la hora de situarme un poquito en la búsqueda de empleo. Y la verdad es que, tras este proyecto personal, tras pasar un empleo en empleo, yo he decidido reorientar mi carrera profesional y ya ahora mismo estoy formándome en todos los ámbitos educativos, tanto de formación no reglada. La formación reglada igual la dejo para más adelante. Y, bueno, estoy formándome y estoy haciendo bastantes cursos de habilidades en cuanto a dar clases online, gamificación y, bueno, en eso me estoy empleando ahora, porque lo que tenía claro era que quería cambiar. Ahora, es lo que he tenido claro. Genial, Ruth. ¿Angélica? Hola, yo soy licenciada en Derecho y doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y tengo también 10, 11 años, como tú, Ruth, en el área de cuidados. Y ahora que me quiero reincorporar, pues también he hecho algunos cursos de Project Manager, de e-learning, de formación de formadores, porque también intento mirar hacia otros horizontes, no solo de lo mío, que también estaría bien, pero estoy siempre formándome. Genial, Angélica. Gabriela. Bueno, yo primero estudié magisterio, pero después me di cuenta que lo mío era la contabilidad, así que tengo una tecnicatura contable. Y, bueno, ahora estoy haciendo cursos de analista de sistemas, de datos y de contabilidad financiera, porque, bueno, como no puedo todavía homologar mis títulos acá, estoy estudiando. Genial. ¿Y Esther? Pues yo soy maestra de infantil y de primaria, toda mi experiencia laboral está en el sector educativo, dado las circunstancias como está ahora mismo el mercado y también el tema económico, también, pues, oye, es importante. Obviamente, sí sigo por el camino de la búsqueda en el sector educativo, pero también estoy abierta a otros sectores, como, por ejemplo, en este caso, el sector logístico que me ha venido ahora la oportunidad. Y siempre contacto en constante formación permanente, como, al final, como buena maestra, que continuamente estamos aprendiendo. Genial. Y, Gabriela Marixa, como comentaba al inicio, ¿no?, de esta mini presentación, si hubiera alguien hoy aquí de recursos humanos o empresas, empresarios, que nos estén viendo, ¿qué les diríais? Pues, bueno, yo les diría que nos dieran la oportunidad de conocernos y se darán cuenta de la gran capacidad, destreza y experiencia que hemos adquirido primero, como dijo una compañera, en ese gran proyecto personal, como es la familia, esa gran empresa, que es la más grande de la familia, donde se desempeñan muchísimos roles, desde mamá, enfermera, bueno, doctora, profesora, o sea, es que eres todo en uno. Y como dijo una Gabriela, son muchos roles para una sola persona. O sea, y aparte tienes que, si trabajas afuera, pues, imagínate, o sea, es una sobrecarga enorme, pero, sin embargo, la sabemos sobrellevar. Entonces, con todos esos roles, aparte de la experiencia laboral, pues, yo le diría que nos deberían de conocer y darnos la oportunidad, y estoy segura que podemos aportar muchísimo más con toda esa experiencia que hemos adquirido. Yo creo que les pediría que valoren la diversidad y la experiencia de vida en los procesos de selección, que es crucial no limitar la evaluación de un candidato a su historia de empleo reciente, que puede que no hayamos estado trabajando en este último tiempo, pero eso no implica que no tengamos habilidades y que no sepamos desarrollar como corresponde nuestro trabajo. Genial, gracias. Y Ruth, Marixa, ¿cómo valoráis la experiencia que os ha aportado el programa? Coméntanos un poquillo. Yo misma, por ejemplo. A mí el programa me ha aportado mucho, mucho más, además de lo que esperaba en un principio. Creo que se nos ha quedado la pobre congelada, un poco. Si quieres, Marixa, en lo que se nos descongela la pobre Ruth. Vale, pues yo mi valoración sería un 10, porque como acaba de decir Ruth, pues al principio no me esperaba todo lo que me ha aportado. Me ha aportado muchísimo. Sobre todo lo principal, el autoconocimiento, que era algo que lo tenía desconocido. La valoración tanto a nivel personal como profesional. A identificar mis puntos fuertes y habilidades antes desconocidas. A valorarme, a sentir esa seguridad que siento ahora. O sea, me ha aportado muchísimo. Y muchas gracias por todo lo que me has aportado, Rosy. Gracias, Marisa. No sé si Ruth ya ha vuelto. Yo por lo menos me sale congelada. Sigue congelada. Bueno, si no, no os preocupéis. A lo mejor algún problemilla de internet. Así en general, todas las que estáis ahora en la mesa o también el resto de participantes, que sé que hay algunas de vuestras compis hoy por aquí conectadas, comentarnos, ¿se lo recomendarías a más mujeres en desempleo? ¿Por qué? Sí, sí se lo recomendamos. Porque es muy importante la identidad entre mujeres y nos tenemos que valorar unas a otras, porque ya vimos que la sociedad está en patriarcado. Y luego darlo a las familias, porque nuestras madres, nuestras suegras, y ya no digo los maridos y cuñados, no valoran ese trabajo que hacemos dentro de la familia como cuidadoras. Y entonces es un trabajo muy arduo que tenemos que hacer y que ese es un enfoque que se me enseñó aquí desde el principio, el enfoque de las mujeres, ¿no? Y quitar esos estereotipos, la violencia y todo eso, es el enfoque que yo creo que sí nos ha quedado claro y que nosotros ya lo tenemos. Y yo lo sabía, mis competencias, pero es muy difícil mantenerlas en un tiempo, valorarte en un tiempo y luego trasladarlo a las familias. Las familias que han pasado por eso, todas nuestras mujeres y nuestras bisabuelas, abuelas, pero no hemos sido capaces de darle ese valor a este trabajo que se hace en casa, que es muy importante para la sociedad y es un trabajo en equipo con los maridos, los que nos quedamos en casa, ayudando al sustento, a organizar, a economizar, a etc. Y entonces yo creo que este programa ha hecho que valores esas cosas, que las puedas dar a conocer y también este cambio de rumbo que ha tomado hoy la búsqueda de empleo también nos la dan a conocer, como ya lo dijo antes, conociendo las búsquedas digitales, las actualizaciones y además las personas que nos han acompañado. Y muchas gracias también a todas mis compañeras, no solo a ti, Rocío. Gracias. No sé si Ruth, ante la pregunta que estábamos contestando un poco ahora, era si lo recomendabais y demás, pero a lo mejor quieres comentar alguna cosilla que te quedase congelada. Sí, sí, sí. Tuve un problema ya técnico. Bueno, yo solamente por resumir ya, entonces lo que quería decir era que efectivamente a mí yo pensaba que era un programa de orientación, de empleo, sin más, me llamó mucho la atención porque está muy enfocado a nuestros perfiles, la selección era efectivamente mujeres en desempleo por cuidados, me pareció que está muy bien enfocado, necesitamos esa especialidad, en esa ayuda. A mí me ha aportado, pues mira, una de las cosas que más me sorprendió fue el autoconocimiento, que siempre lo dejamos de lado, nos centramos mucho que si la formación, que si la experiencia, y para mí ha sido muy importante, no sé si lo ha dicho yo a la compañera, porque como he tenido este problema no lo he podido ver, el autoconocimiento personal, que te da seguridad, y luego ya en sí, ya puedes dirigirte a buscar formaciones, posibilidades de búsqueda de empleo a través de herramientas online, o sea, todo lo demás ya viene solo, pero un primer paso que es el autoconocimiento, la seguridad, el entorno seguro que creamos con las compañeras, a mí me encantó, me encantó conocer las experiencias tan diferentes, no te sientes sola, ves que hay muchos casos como tú, muy similares, y es la compañía en sí, me encanta, y además quería agradeceros a vosotros, que sois de la segunda ronda, nos conocía, vuestro vídeo me ha parecido precioso, agradeceros a la fundación, la posibilidad, y a ti Rocío, porque creo que eres una gran profesional, no es peloteo, es la verdad, y creo que va más allá de lo que es tu sola responsabilidad, creo que bueno, que hemos creado una cosa muy importante, que es la red, y bueno, quiero estar en contacto con vosotras también, la segunda ronda. Gracias a todas, no sé si así brevemente, antes de compartir con las personas que están hoy, esta mañana con nosotras, el testimonio también brevemente, de tres de las participantes, de ronda 1 y de ronda 2, para que las conozcáis un poquillo, así que no sé si por aquí, por el chat, a lo mejor también hay alguien que quiere comentar algo de vuestras compis, también este vídeo que habéis puesto, de Elena Francis, que habéis preparado haciendo esa analogía, o símil, con la famosa Elena Francis, que resultaba luego que era ser un hombre, él como ahora, sois vosotras las que tenéis voz, así que desde aquí también a Sacra, Daria, que sobre todo han sido las más encargadas de realizarlo, Esmeralda, que sé que estáis por ahí, y me parece un vídeo súper chulo, gracias por estar aquí, también Angélica, Gabriela, Marixa, Esther, Ruth, y si queréis, pues bueno, compartimos brevemente este vídeo, y damos clausura, en un último minutillo, al evento, ¿vale? Así que voy a compartirlo, el vídeo, a ver, aquí, si queréis podéis silenciar los micros, o lo que realmente queremos, entonces, hola a todas, muchas ya me conocen, porque son compañeras del grupo, Entrena Empleo Madrid, al resto encantadas de conoceros, aunque me gustaría que hubiese sido, de manera más presencial, o incluso virtual, y no mediante un vídeo, en cuanto a la formación, la verdad es que me ha aportado muchísimo, sobre todo, en el tema de inseguridades, ya que, yo entré, con mucha formación, porque de hecho, estoy, muy formada, tengo, una titulación, en filología clásica, y hice un máster de patrimonio histórico escrito, y después de muchos años formándome, y dedicándome a aumentar toda mi formación, porque creía que con eso me iba a ser mucho más fácil encontrar trabajo, me encontré con la situación precaria que vivimos en este país, en el cual una persona termina su formación, y no se le da esa oportunidad de encontrar un futuro laboral, por así decirlo, en donde después de llevar como un año en paro, finalmente he encontrado trabajo, he encontrado trabajo en el área a la que yo quería dedicarme, y detrás de una empresa con la cual llevaba ya mucho tiempo insistiendo en echar currículum, con lo cual os quiero decir que no dejéis de intentarlo, que sí, que el camino es muy difícil y muy complicado, pero todo llega. Hola, soy Raquel, empezamos en finales de enero, principios de febrero, a mí me habéis ayudado porque después de la maternidad, hubo ahí un parón, que no consigues incorporarte a trabajar en cualquier sitio, a través del curso te das cuenta de que tu currículum está obsoleto, no estás activo, realmente como buscador de empleo necesitas reciclarte, necesitas valorarte, porque si algo pasa es que después de la maternidad parece que no nos valoramos, y no tenemos en cuenta todo el camino que hemos recorrido para llegar, necesitas que alguien te lo recuerda y te lo diga, y en eso nos ha ayudado mucho en Trenamplea. En mi caso he conseguido poder activarme haciendo algún curso, y espero incorporarme prontito a algún trabajo, que teniendo niños tampoco es tan fácil, pero ya vamos enfocándolo a lo que realmente queremos. Entonces, mucho ánimo, que todas podemos. Hola, soy Rita León, participante y ganadora finalista, igual que todas mis compañeras, del programa Entrenampleo. Me dirán que por qué me autodenomino ganadora, y es que todo lo que hemos recibido en este programa ha sido ganancia. Personas que nos habíamos distanciado de nuestros propios cuidados, porque nos habíamos dedicado al cuidado de otras personas, o porque simplemente, como es mi caso, había abandonado mi autocuidado. Pensaba que tenía que dedicarme siempre al cuidado de los demás, de mis tres hijas, mi marido, mi familia, y he comprendido, por fin, de verdad, me he dado de narices contra esta realidad que me empodera. Ganadora porque he podido actualizar mis competencias profesionales, he podido adaptar mi currículum a las ofertas de empleo. En ese sentido, Entrenampleo me brindó. Yo pensaba que se me iba a abrir una sola puerta a través de este programa. Se me abrieron todas. En una semana tuve cuatro y cinco ofertas de trabajo. Eso es invaluable. Eso no lo había encontrado yo en toda mi vida anterior. Tengo edad. Ahora todo ha cambiado. Tengo un trabajo que me encanta. Soy auxiliar de información en una oficina del CEPE. Me encanta ayudar a la gente a hacer sugestiones, que la gente se sienta recibida. Es una nueva oportunidad de vida y se la debo entre en empleo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues vamos a ir dando cierre ya a este evento final, aunque hemos comenzado un poquillo tarde, pero creo que nos hemos ajustado en tiempo para también las personas que estáis hoy aquí, que seguro que tenéis cosillas, algunos de que os habéis conectado desde el trabajo. No sé si alguna participante también quiere comentar algo, pero bueno, comentaros un poco a modo de clausura, dar las gracias, como también comentaba Yolanda al inicio, a la Agencia para el Empleo de Madrid, concretamente de Villaverde, que es donde hemos podido desarrollarlo en este formato semipresencial, en las dos rondas. También a Valdetorres del Jarama, por confiar y darnos también la oportunidad de poder llegar a esas mujeres rurales, porque también cuesta, aunque estamos hablando de comunidad de Madrid y pensamos que el ámbito rural, evidentemente a lo mejor no es igual que en otras comunidades, pero existe y es una problemática añadida para las mujeres, como habéis visto. Desde aquí, animaros si hay alguna persona que nos está viendo, que se encuentre en desempleo, como veis, realizaremos más rondas, seguramente ya para el año que viene, pero siempre animaros a apuntaros, que también hay otros programas dentro de la fundación para personas en desempleo, que tienen intenciones de emprender, por esa parte, pues que siempre podáis seguirnos, que publicamos y hacemos visible. También animaros si hay profesionales que estéis hoy aquí, del tercer sector, sobre todo, orientación laboral, a descargaros el dosier, que no solo vienen los resultados, sino que también hemos compartido con vosotros prácticas que hemos desarrollado, consejos dinámicas, que podéis también utilizar en vuestros diferentes programas e intervenciones. Y también dar las gracias, por supuesto, a todas y cada una de las participantes que habéis formado parte de las dos rondas, a todas aquellas mujeres también que se han apuntado en el proceso de selección y que a lo mejor no han podido ser seleccionadas por el volumen de participantes. De hecho, alguna de las participantes se quedaron fuera el año pasado, en 2023. Por lo tanto, no desaniméis. Todo llega, igual que la oportunidad laboral. Así que, por esa parte, desearos también lo mejor, no solo buen verano, sino lo mejor. Como les dije esta semana a las participantes en el cierre, recordad que vosotras tenéis la llave y que ahora estéis muchísimo más capacitadas, tenéis muchísimo más conocimientos y recursos. Vamos a seguir trabajándolos en este plan de acompañamiento que tenemos ahora por delante. Así que, adelante, porque todas sois mujeres muy valientes, muy fuertes, muy capacitadas para poder desarrollar aquello que queréis, ¿no? Y como decían también, ese autoconocimiento, ahora también tener claro que es lo que queremos hacer, ¿no? Que muchas veces cuando estamos en desempleo no sabemos muy bien, ¿no? Nos sentimos inseguras, nos hacemos más pequeñitas y como habéis visto, ¿no? En el caso de Ruth, pues también tomarnos ese tiempo para, a lo mejor, reorientarme profesionalmente. Incluso algunas de las participantes poder profesionalizar esos cuidados. Más allá de la limpieza, cuidado de hijos y demás, pues en el ámbito educativo, en la intervención social. Hay alguna participante por aquí que ha ido hacia el ámbito de la igualdad también, ¿no? Es decir, que también podemos profesionalizar muchas veces ese trabajo que realizamos las mujeres y también ponerlo en valor. Así que, muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy aquí. Y estamos en contacto, por supuesto. Gracias a ti, Rocío. Gracias a la Fundación por todo lo que me ha aportado. Me llevo muchísimo. De verdad, o sea, como dijo una compañera, no es peloteo, pero te lo dije en personal. Es que es verdad, o sea, al menos a mí me ha cambiado muchísimo la visión y la misión que tengo en cuanto a buscar empleo en el ámbito tanto, no solo ya profesional, sino personal también y muchas gracias de corazón. Como dije al principio, no me esperaba, pensaba que era como cualquier orientación laboral, pero es que esto ha sido mucho más allá. Y lo recomiendo, aprovecho para decir que se lo recomiendo muchísimo a muchas mujeres que están en igualdad que nosotras o en situaciones similares. De verdad que les va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Rocío. A ti, Marixa. Muchas palabras. Y también a las personas que estéis aquí por el chat, también agradeciendo. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar un último minutillo por si hay alguien más que quiere poner en el chat. Y los demás, tampoco queremos quitaros mucho más tiempo si tenéis que marcharos. Así que desearos buen viernes. Y, de hecho, buen último viernes ya de junio. Ya entramos en julio. Un poquito. Y, de hecho, buenísimo. Y, de hecho, buenísimo. Gracias.